Es un día de festejo, de buenas noticias, pero yo creo que hay algo más importante que las buenas noticias, porque en la lucha política, por objetivos importantes, el compromiso que tenemos nosotros de hace muchísimos años por alcanzar una Argentina con justicia social, con una democracia más profunda, sabemos que hay buenas noticias y malas noticias. Pero esta semana, además de la tremenda importancia que tiene esta decisión judicial que nos devuelve la fragata, jamás pensé en mi vida que iba a festejar la revolución de una fragata. Como sospecho que ustedes podrían decir lo mismo, me parece que es una circunstancia para pensar cuán insospechados son los caminos de la política. Así como se dice en clave religiosa, católica, de que los caminos del Señor son insospechados, los caminos de la política también lo son, y de pronto pueden convertirse en cosas llenas de significado para la lucha popular, símbolos que, bueno, siempre los vimos como muy ajenos a nosotros. Pero más allá de la revolución de la fragata está el fallo del juez de primera instancia respecto a la ley de medios, que me parece que es un avance muy significativo. Pero uno sabe que eso va a seguir. El Clarín va a apelar, la cautelar podrá volver un rato, seguramente después se volverá a bajar, finalmente la Corte tendrá que fallar sobre el fondo del asunto. Eso tarda unos meses por mucha celeridad o por mucha presión social que haya sobre eso. Yo personalmente creo que es difícil pensar que pueda declararse en la inconstitucionalidad de la ley, me parece que en realidad esa campaña de hostigamiento tiene un final, y en ese sentido las cosas que están pasando en estos días de algún modo lo anuncian. Pero todo esto que estoy diciendo es nada más para decir finalmente que lo más importante que pasó en estos días fue lo del domingo en la plaza. Porque yo no quiero decir que ninguno de nosotros había perdido la confianza porque no fue así realmente. Pero veníamos de algunas semanas muy difíciles, y como creo haberlo dicho yo y varios compañeros en esta misma asamblea, veníamos de soportar lo que para un militante popular resulta más difícil, y es ver a nuestros contrincantes, por llamarle así, en la calle, y de alguna manera por esas circunstancias a veces paradojales de la coyuntura política, parecía que por un tiempo nosotros que teníamos derecho a saber que éramos más que ellos, nos veíamos impedidos de demostrar esa mayoría. Y yo creo que lo que pasó el domingo en la plaza fue extraordinario. Yo entré cuando hablaba de Ricardo, no sé si escuché todo su discurso, pero me parece que hace referencia no sólo a la cantidad de la gente, sino al espíritu que se vivió en la plaza. A la serenidad que tiene esa inmensa legión de sectores populares que estuvieron ahí presentes, que me parece que tuvieron tal vez menos dudas acerca de las que tenemos los que seguimos al minuto, al segundo, la evolución de la coyuntura política. A mí lo que me impresionó fue la serenidad, la confianza, saber que estaban ahí donde tenían que estar, convencernos una vez más de que el kirchnerismo es una parte importante ya de la historia popular argentina, de que no es una casualidad, de que no fueron tres medidas, alguna decisión política inteligente. Fue un proceso de transformación muy significativa. Y los sectores populares argentinos, así como los cambios que se operaron en 1945, provocaron y permitieron y generaron que surgiera y se mantuviera el movimiento político más importante de la Argentina, a mí me parece que nosotros tenemos derecho a pensar, sin ningún exceso de optimismo, que este kirchnerismo llegó para quedarse en la historia argentina. ¡Bien! Por supuesto que faltan muchas cosas, recién Mari señalaba algunas que habría que corregir, y muchas más seguramente, pero me parece que lo que pasó esta semana, la disposición formidable de esa masa de gente que fue a escuchar a la presidenta, y el discurso de la presidenta, que además, frente a quienes dicen que el gobierno tiene actitudes sectarias, la presidenta nos sorprendió con su discurso. Un discurso donde se citó varias veces a Hipólito Yrigoyen. Y esto no es simplemente un acto de justicia con la historia argentina, porque obviamente en cualquier recorrido sobre la lucha por la democracia en la Argentina tiene que estar presente Hipólito Yrigoyen. También fue una señal para decirle a mucha gente que no es kirchnerista, que nosotros estamos convocando a todos, que estamos convocando a todas las tradiciones políticas. Y si me permiten, y me cuesta decirlo, así que a algunos tal vez escucharlo a lo mejor también les resulte complicado, me gustó que lo citara Alfonsín. Para los que hemos militado todos estos años en el movimiento de derechos humanos, por supuesto que no podemos dejar de asociarlo a Alfonsín con la obediencia de vida y el punto final. Pero sin embargo, me parece que es un acto de justicia, que es un gesto de grandeza política, hacer las diferencias entre quienes como el menemismo fueron lacayos de las multinacionales y estuvieron desde el primer día al servicio de un proyecto para profundizar la dependencia y continuar con el programa político, con el programa económico y social de la dictadura, y quienes por lo menos intentaron enfrentarse con las corporaciones y protagonizaron el juicio de la Junta. Estos reconocimientos, los mismos que hay que hacer, como aquí se decía, a la tradición de izquierda argentina también, que tiene muchísimos errores que hemos criticado, pero que es parte legítima de esta construcción que hoy estamos encarando. Esto muestra que somos fuertes, porque cuando un movimiento político puede convocar hasta sus adversarios para tratar, para decirles que queremos caminar juntos, cuando un movimiento político puede reconocer todas las tradiciones y los legados que conforman la historia popular argentina, es porque ese movimiento político se siente fuerte y porque sabe que está llevando adelante transformaciones que tienen un significado histórico. y esto que estamos viendo en estos días, cómo parece que las cosas de pronto vuelven a normalizarse, porque ni era tan fácil provocar el default de la Argentina con los fondos buitres, ni era tan fácil enloquecernos a todos porque nos habían quitado la fragata, ni podíamos pasarnos toda la vida discutiendo sobre la cautelar, porque ahora por lo menos las cosas son un poco más naturales, más normales. Un juez ha podido fallar sobre el fondo del asunto. Lo que está mostrando en última instancia para cerrar el año con una perspectiva optimista, pero que me parece que surge de la realidad de estos tiempos, es que toda esa construcción con ruido de cacerola y difusión mediática tenía pies de barro porque no tenían acuerdo ninguno sobre los grandes problemas de la política y de la sociedad argentina. Y lo que volvió a demostrarse el domingo pasado es que tenemos un pueblo que sabe respaldar a quienes trabajan en defensa de sus intereses, que tenemos una presidenta que está comprometida con esa transformación. Y que nosotros, los intelectuales de Carta Abierta, nos sentimos parte, ni la más importante, ni la menos importante. Nos sentimos parte necesaria. Estamos orgullosos de participar en este movimiento. Y entonces, compañeros, porque esto como saludo ya está resultando un poco largo, entonces digamos que ratificamos en este momento ese compromiso y que tenemos derecho, aunque sabemos que nunca es un camino, no es un lecho de rosas, la lucha por la liberación, la lucha por el triunfo de los objetivos populares, pero que tenemos derecho a cerrar este año con una confianza ratificada. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Compañeros, saludamos la presencia de la diputada nacional María del Carmen Bianchi, que está con nosotros. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!